Los baneos han sido diferentes, porque le han quitado en máquina de vampírico a Estela, Luminous, y sin embargo, Estela le ha quitado el mazo de Errónico, no quiere encontrarse con ese mazo, seguramente porque ha visto lo importante que es ese mazo, yo por ejemplo en la copa hoy he subido a Twitter que me he conseguido un 5-0. Pero es un mazo que es muy molesto si juegas contra él y te lo haces todo perfecto porque es imparable, de acercar el más relay y una evolución ya está todo hecho. ¿Complicado? ¿La puedes ganar antes? Sí, le puedes incluso poner demasiados guardianes si yo no pueda pasar, también, o sea, no es invadible. Pero para eso también está abrida Magna, para poder hacer ese extra de cositas. Aún así, me gusta más la elección que ha hecho Luminous, porque en máquina vampírico es muy molesto y sobre todo de cada torneo te puede levantar partidas, te puede proteger, es el más completo al fin y al cabo. Si te sale todo perfecto con el mazo de Karyl más relay, pues eso sí, es imposible detener. Y vamos a ver con qué nos viene, y esquema primero. Vale, aquí tenemos... Empieza el que va con vampírico, Luminous, y Estela va a arrancar con el mazo de Rúnico de Arbolitos. Vale. El cambio de cartas le ha salido bastante horrible a Luminous, la verdad. Pero bueno, Estela... Uh, Estela aún se puede salvar, tiene carta para turno 2, lo único que no le sale perfecto para jugar al alquimista entusiasta, que necesitas tener un arbolito previamente. Y tiene una relay en mano. Eso no es bueno. Bueno, se le ha recuperado bastante la mano con eso. Luminous ahora mismo acaba de conseguir la curva. Cuando vimos que tiene una mano tan mala, solo por tener esto y la pesadilla, ya tiene la curva perfecta para los turnos medidores. Lo único que estamos enfrentándonos a un mazo de arbolitos. Lo más lento que vaya ese mazo, más posibilidades tiene ahora mismo Luminous de poder ganar. Lo importante es que está metiendo muchas máquinas en esa, y eso te va a acelerar mucho las cosas. Es muy importante. Y a lo mejor al Slay le puede sacar partido. Como podéis ver, ahora mismo Estela tiene que centrarse más en protegerse, porque su jugada es OTK, o sea, ganan un único turno, siempre y cuando tiene las herramientas para ello. Ahora mismo tiene un pequeño problema. Se está acercando muy rápidamente al turno de evolución y aún no tiene la Kari en la mano, ni ha podido jugar sus diferentes árboles como para poder hacer algo más productivo. O sea, va a ser complicado que en turno 7 ya tenga la primera relay en juego, y ya tiene una en la mano. Por lo tanto, es más problemático todo lo que se le está prestando ahora a la misma Estela. Aún así, Luminous no tiene la victoria asegurada, tiene que ganar. ¿Qué puede hacer? Pues puede jugar ahora mismo a la Ángel Dual para poder limpiar uno de sus bichos y seguir avanzando en cositas. Porque si este turno es turno de evolución, el tema es, en turno de evolución no tendría una curva buena con lo que tiene ahora mismo en la mano. Lo mejor sería en ese mismo turno jugar al Ángel Dual y a la 3-3, porque tendría 5 manos de las tablas. Aunque perder ahora mismo un turno completo es bastante molesto. Así que supongo que va a jugar a la Ángel Dual para matar a 1-2-2 y pegar a la cara con todo lo que tiene. Aunque también puede pegar a la 2-1. Seguiría haciéndole un punto de daño y le estaría limpiando las herramientas en rival. ¿No? Y no juega, vale. Vale, es comprensible. O sea, quiere un turno más rentable en insinio. Lo único que ahora mismo puede evolucionar a la 2-1 tranquilamente. Y es un turno entero de hacer arbolitos. Ya tendría tiempo el siguiente turno para poder jugar a la dorada. Y la dorada viene muy muy bien. En la partida de turno 4 puedes hacer verdaderas locuras con esa cartadora. Creo que era la alquimista de la tormenta o algo así. Vale, aquí tenemos a la mecánica. La zonadora esta es buenísima. O sea, si vas primero, jugarla en el turno 5 es prácticamente esencial. Si quieres poder tener tus posibilidades de ganar por ti mismo. Problema. El turno que tiene ahora mismo Estela es buenísimo. Pero a unos niveles increíbles. ¿Por qué? Tendría que la dorada y lo único que le faltará un mana que quede ahí colgandero. Pero no pasa nada. Porque ahora juega el arbolito. Se lo devuelve y lo volverá a jugar. Es la magia en jugarla cuando vas segundo o en el turno 5 esta tía. Porque estás jugando tres arbolitos como ella. O sea, es muy muy bueno. Y aparte, es que ella te cura. Limpia. Es perfecta. Esa adicción para este mazo ha sido de las cosas más importantes que ha tenido runico de arbolitos desde que salió. Vale, ahora mismo tiene un pequeño problema. Luminous. Que en verdad podría jugar en Nereya. Y ya está. Pero se está realentizando a sí mismo. Así que... No es nada sencillo. Vemos que no tiene al dios. Y no tener al dios es bastante problemático. Porque no va a tener la posibilidad de poder robar todo lo que quiera con costes reducidos. Y así es como sería la victoria con este mazo. Lo que sí puede es ir a por Nereya. O puede ir incluso a Slay. Slay y hacer daño directamente con él. Lo que pasa es que se está arriesgando a una respuesta del rival bastante contundente. No es sencillo este turno. Es que con Slay se curaría. Pondría 100% de vida. Y le podría estar haciendo de 6 a 8 de daño. Si haces eso es que va a jugar Nereya. Ahí está. Nereya gasta su última evolución de forma natural. Recordemos, Nereya no la ha jugado de una forma en la cual ella pudiera evolucionar. Ahora mismo, perfectamente. El turno ahora es brutal. Ahí está, se lo vuelve a devolver. La música es el espacio entre las notas. Y luego Apex en mi lado viene a la Nereya. Ahora puedes jugar al... Ahora puede jugar al... Ahí está el guía del páramo. Evolución del guía del páramo y arbolito. Lo que pasa es que en la bestia del abismo este seguirá viva. Y no tiene un Akar el que esté cargando. O sea, no está para nada ganar la partida ahora mismo. Y el turno que le puede hacer ahora mismo Luminous es muy muy hardcore. Es muy muy fuerte el turno que le puede hacer ahora mismo Luminous. Porque son 4 de daño del legemoth. Uno del robot y Slay que puede tragar de 6. O sea... Puede hacer directamente eso. Es una jugada muy muy fuerte. O incluso puede jugar a otra Nereya. Y con doble Nereya es bastante improbable que pueda bajar. Tenía que tocarle una Virida Magna. Con Virida Magna podría cargarse los dos bajamutas. Los dos... Los bichos. No la tiene. Uf. Lo bueno es que con este tío... Puede limpiar bastante de la mesa. Aún así... Esta es una jugada que por ejemplo me parece un poco precipitada. ¿Por qué? Porque... Podrías romper primero un arbolito. Y conseguir una mecánica mejor. Al haberte devuelto el arbolito antes de poder romper otro... Estás limitando tus opciones. Aunque sí. Si lo que quieres es mana. Para poder jugar este hechizo. Era óptimo jugar de esta forma. Ahí está. Va limpiar. Y... Es lo mejor a la hora de poder limpiar todas. A la mesa con los recursos que tenía. Bastante costoso. Pero bueno. Sigue siendo óptimo. Porque va a tener otra relay asegurada en este turno. Y... Si no se la roba en el turno 8. Va a tener otra más en el turno 9. Y ya. Si nos vamos al turno 10. Porque ahora mismo ya no tiene más evoluciones. Es cuando podría tener la victoria directamente con Kali. Solo con Kali ya podría tener la victoria. Ahora. El problema es. Se está enfrentando a uno que ya está. Kali ya directamente tiene 8 de ataque. Tiene que jugar a Slay. Pero... Solo con Slay... Tiene que destinar también a la... A la Ángel Dual. Para poder matar a la 8-3. O sea... No es nada sencillo. Tiene que matar a la 8-3. Al mismo tiempo que se va a curar una gracias a Slay. No está mal. No está mal porque... Se puede resolver la partida gracias a que está generando un robot todos los turnos. Entonces está aumentando en uno el daño. Pero claro. 13 de vida... Él está pensando. Si tiene Akari le he perdido. Tiene la buena suerte de que no tenga Akari en el juego. Y ante esto, ¿cómo puede ahora mismo ganar? Porque sabe que va a tener un robot asegurado. Ese robot más mono es victoria asegurada. Está 9 de vida. Si no te puedes curar. Ni puedes limpiar toda la mesa al mismo tiempo. Has perdido automáticamente. Por lo tanto, esta partida... Yo creo que es enteramente luminous. Porque si fuera un Enturo 9 y tuviera una Relay en la mano. Podría hacer Relay de armaturalización más Relay desde la mano. Pero no es el caso. Lo único que puede hacer ahora mismo es destinar esto para el tradeo. Pero claro. No te asegura la victoria. Aunque tenga una mono, ya es perdido. Vale. Lo juega por fragmento. Juega por fragmento ahora mismo lo acaba de evitar de que mono lo pueda matar. Y con esto, va a tener asegurada otra Relay en el siguiente turno. Esto viene muy bien. Porque tú lo que quieres es ganar con Toteca. Y Virida Magna. Uf. Pues ya está. Solo por el tema de que ha salido Virida Magna. Ya ha ganado. Es still lethal, ¿verdad? ¿Es eso? No. 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 Con el tradiós que se acabó. La Loli. Pues ha estado a puntito de que ganaran los dos constantemente. Todo se ha dicho. Ha sido dos versiones de los mazos muy lentas. No ha tenido Karel Estela. No ha tenido el... Ni a Neu. Ni el Dios. O sea... Esto son dos demostraciones de los dos mazos más potentes actualmente. A mi visto. Bajo mi punto de vista. Los dos con cero opciones de aceleración. No ha tenido manas. El manas es muy muy bueno para acelerar todo el mazo. No ha tenido, obviamente, tampoco la otra carta. Karel. Vamos a ver si ahora se recupera. Obviamente va a continuar con el mazo este de Runico. Y a ver Runico contra Dracónico. Dracónico es un mazo a tener en cuenta. Vale. Tiene Balene. Tiene el maná. Pero es que son cartas de mucho coste. Y en cambio, por ejemplo, Estela se ha quitado... Oh, Dios, qué dolor. Robarte una habilidad magna. Solo tiene un árbol generable. Necesita como mínimo un segundo árbol generable. Vale, tiene la que los marea. Pero estamos hablando de coste 5. De turno 5. Oh, Dios. Vale, vale. Tiene muchísimas manas luminosas ahora mismo. Tiene cartas de devolver. Pero no tiene cartas para hacer otra cosa. Sí, solo el Tyrannosaur. ¿Quieres ver el Velociraptor para 7? Para el overflow? Honestamente, cuando tengo un Velociraptor en mano, es tan caro. Digo, ¿sabes? No me importa mantener a este. Mira esto, mira esto. Turn 3 core. Turn 4 core. Turn 5. Oh, espera. Espérate. Eso complica cosas. Turn 3 core. Turn 3 core. Pues ahora, por ejemplo, el Luminos tiene... Va a rampear como un loco. Porque el siguiente turno tiene el núcleo y un arbolito. Y después super rampeo. Puede jugar el Velociraptor, evolucionarlo. Y maná infinito para hacer cositas. Hay que reconocer que... No está mal jugar eso de núcleo en turno 3, núcleo en turno 4. Porque se está enfrentando al mazo que se está enfrentando. No es un mazo que te vaya a andar por mesa. Al menos no hasta que tengas la mecánica final. Vale, pues va a ir al rampeo ya directamente. Vale, arbolito, arbolito. Recordemos que con un núcleo de dracónico te recuperas dos manas. Por lo tanto, puede hacer este. No le queda perfecto. Porque no puede jugar al... Al Chiradodon. Pero bueno, que no está nada mal. O sea, puede tradear aquí y poder rampear al finalizar el turno. O podría tirar otro árbol. Pero eso le quedaría un poquito descolgado. ¿Oye, el árbol en serio? Espero dar un maná. Espero dar un maná hacer eso. Si está buscando a Valdain, pues es una buena opción. Pero en verdad ha terminado perdiendo un maná en esa jugada. Podría haber rampeado mucho mejor. Que sí, que ya ha rampeado con un núcleo. Pero podría haberlo aumentado muchísimo la jugada. Sigue sin que le llegue el dios. Y el dios, teniendo lo que tiene en la meona, le vendría estupendísimo. Podría jugar ahora mismo al Valdain este. ¿Por qué? Porque cuando tú lo evolucionas, te descarta una carta. Y hace daño a la mesa. Por lo tanto, no tenía que tradearlo. Y te daría un 7-7 en la mesa bastante chulo. Pero es mejor hacer esto de los arbolitos. Y Valdain y arbolito. O sea... Está bien, está bien. Ha sido bastante feliver que le tocara ahora mismo a Valdain, la verdad. Pero bueno. Doble Valdain. Doble Valdain es un poco... Es para que le toque un dios y dárselo de comer ahora mismo. Cuando hayan gastado tantas evoluciones y sobre todo contra el mazo que se está enfrentando. Que no hay un bicho en la mesa que de verdad sea un problema. Pues... El problema que tiene ahora mismo Luminos es que Estela ha podido desarrollar su juego a un ritmo normalito. Uy, aquí creo que lo ha jugado mal Estela. Porque por robar esta carta... No puede activar a esta. Recuerda, si no tiene un arbolito, la evolución suya no limpia mesa. Vale que sí que ha roto un árbol más, pero... Podría haber jugado un árbol de otra forma igualmente. No hubiera rampeado... Pero hubiera jugado la misma cantidad de árboles. No hubiera robado, pero hubiera jugado la misma cantidad de árboles. Y al mismo tiempo se hubiera quitado cuatro daños. Y esto se va a notar bastante. Esto ya es un problema. Doble baldein. No me he fijado cuántos árboles lleva rotos, pero para venirla puede ser bien. Y gracias por el follow. Su gracias es... Word. Vale, y si hacer esto es que no tiene... No tienen la carta editada. Uf, dos Riley's en la mano. Uf, dos Riley's en la mano, así que está bien. Vale, lo de tener dos Riley's en mano no es un grave problema. Porque sigue teniendo la carta de Manaria esa que te la devuelve. Así que no hay un problema real. A no ser que sepas que no te queda ninguna Riley's en el mazo. Las puedes permanecer ahí. Lo bueno es que tiene a Karel, que se ha estado cargando. Puedes, alternativamente, jugar al ship's Bane. No, tres time. Arbolitos. Este es el turno de los arbolitos. No necesitas presencia de mesa. Y la bestia esta. La importante es el turno también, creo que, sí. Hmm. Guau, ahí le ha tocado un maná. Qué suerte tiene. Qué suerte tiene. Y además tiene ahí un dios. Él le ha pegado de 10. Pues esto pinta de que va a ser un 2-0 para Luminous. Porque... Karel... Sí, la tiene aquí. No, no. Qué demonios. Ha ganado Estela. Ha ganado. Evolución a Relay y Karel. Ya está. Nada. Ha ganado Estela. No sé en qué estaba pensando, pero... Pero es letal. Oh, no. La jugada esterema. Con esta jugada... Se ganan muy bien las copas. Sí. Es muy retirado jugar este mazo. Pero... Si no te llegan a matar antes del turno 8, si vas primero. Y quieres mínimamente a Karel desde antes de empezar a alucinar. Pues sí, la victoria es segura. La verdad, no sé por qué he dicho lo que he dicho. Si se veía claramente la jugada. La victoria es bastante sencilla. Pues tenemos un 1-1. Empate. Estela se hizo un 7-0 el día anterior. O sea... No sé hasta qué punto... A ver. Siguen siendo dos jugadores que han participado con los mismos mazos. Lo único que no le he quitado ese mazo, a lo mejor le cuesta. Pero ahora estamos ante el Mirror. Y un Mirror de Valdez... Todos sabemos cómo termina. O sea... El que más arbolitos pueda romper... Gana. Mmm... Valdez y Núcleo. Tiene que quitarse todo todo. Y Estela también... Exacto. Se quita Lola. Y un Núcleo. ¡Uh! El problema es que no tiene la curva bien. O sea... Tiene las cartas que... Cartas muy buenas para esta partida. Pero no tiene la curva. ¿Es eso lo que es? Sí. Y eso es un problema. Yo puedo sentirlo. Aquí está. No me importa. Mi teoría ha inmediatamente sido... ¿Es proveedor? Vale. Velociraptor. Siguiente turno... Puede jugar el Núcleo. O puede jugar árbol y otra cosa. No lo sabemos. Tres plus scrawl. Muy bien. ¿Defiere curarse? Para jugar el árbol ya. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Así se asegura de tener un árbol en juego para cuando juegue el Terro Látido. Y eso es un rampeo asegurado. Vale. Núcleo. Y rascando daños, aunque sea... Además, sabes que el rival acaba de gastarse una cura. Por lo tanto, tú tienes un poquito más de ventaja. En ese sentido. Es bastante más improbable de que tenga más curas para ese daño que le has hecho. Vale. Rampeo y robo. No está mal. Doble virida. Es un toque de un problema para el enfrentamiento con el que estamos. Que limpiar la mesa del rival tampoco es la mayor preocupación de tu vida. Y ahora es el turno de rampeo. Más robo también. Y ya viene el... El medio de rampeo. Porque ahora mismo, el siguiente turno va a ser... Coste 6. Más el rampeo que te dé el arbolito. Vas a poder activar a ese Velociraptor. Y activar el Velociraptor con Furia y viene muy muy bien. Ahora lo que puede hacer es jugar a Valdez. Y chocarlo contra el 2-2. Y el 2-2 que tiene en mesa... Utilizarlo para otras cosas. Porque no tiene nada para poder compensar el turno. Aunque... Valientemente no tiene problema. Bueno, si no has roto muchos arbolitos y ni puedes jugar su hechizo inmediatamente, pues es un poco de tontería. Aun así, no está mal. Es un 6-6 con un golpe de tal. Y le rompe el pajarito. A ver, tiene 4 de defensa. O sea, tiene bastantes recursos para poder sobrevivir este turno. Y si no, tiene que gastar recursos de su parte estela. La mejor estrategia. Vale. Ahí está. Se va a cubrir de cero. Es el único problema. Lo bueno, tenía máquinas suficientes para poder activarlo. Porque tiene a Lola, tiene el núcleo y tiene al dios. O sea, la línea justito. Evolución para tener arbolitos. No está nada mal. Porque necesita tanto evolucionar para conseguir el rampeo gracias al núcleo como para tener mana extra. Y a ver si consigue ese Valdain tan deseado. Necesita Valdain desesperadamente ahora mismo estela. No le está tocando. Muy bien, mayordomo. Tienes 7 cartas en mano. O sea. Complicado. Claro, el siguiente turno es. Si juegas 2 arbolitos son 2 fieles de robo. Te puedes tocar a ese Valdain. Pero solo si lo haces con el primer abuelito podrías jugar a Valdain y el hechizo en el mismo turno. Y ya está el Lodinus haciendo sus cosas. Ya está jugando a los arbolitos. Ya tiene a Valdain jugado. Y ya tiene el hechizo en la mano. En cuanto lo empiece a activar ya va a empezar a hacer cositas. Ahí está. El hechizo de Valdain. Y estamos hablando de que es su turno 6. O sea. El velociraptor jugarlo ahora te porciona solo un árbol. Y el siguiente turno te porcionaría a 2. Que para eso yo hubiera jugado a la Hellwall. La verdad. Y sigue sin tocarle Valdain. Y se tira hasta los arbolitos. Uff. Se nota mucho la sensación. Yo no hubiera quitado el último arbolito la verdad. Pero bueno. Es que necesita a Valdain ya. Y la toca a Valdain. Perfecto. Al no ver jugar un arbolito. Este Valdain. Hace de que. Le puedo jugar en. Tal cual. Porque 3 tras 3 el coste. Pasa de 4 a 1. Y me están rayando con lo que está cretando los caster. Espero que se me escuche bien. Si no se escucha bien. Decídmelo por favor. Vale. Evolución a Valdain. No puede jugar el hechizo en este turno. Porque le faltaría un maná. Ya que solo tiene un núcleo. Pero bueno. No está mal. Solo uno de los... Más arbolitos. Eso siempre viene muy bien. Y ya que aún no ha jugado el hechizo no tiene obligación de jugar el descanso en el páramo. Y el núcleo. Uff. Si ese núcleo te hubiera tocado un poquito antes hubiera sido mucho mejor compañero. Aun así. La mesa es muy dura ahora mismo para Luminos. Es muy difícil limpiarla. Aunque tenga el Valdain ya jugado. Es bastante difícil. A ver. Puede matar dos. El tema es. El dios sigue estando en mesa. ¿Estás diciendo que Valdain es Anakin Skywalker? Sí. Es exactamente lo que estoy diciendo. En mi ojo es que el cheroon es malo. Uff. Vería, vale. No pasa nada. Primero jugamos los hechizos estos. ¿Valdain está pasando en un venezolano y matando a todos los cheroons y los mercos? Uff. Podría jugarse un dios. Cuando es este como le toque otros manas y cosas así, puede liarla muchísimo. Aparte, le mata a Valdain gratis. Digo, le mata a Valdain gratis. Le está pegando de 7 a la cara. Más los arbolitos. Y los dos manas. Y los dos manas. Flipas. Qué buena esta jugada. Y encima tiene un veloce rato. Paso de turno. Es buenísima la jugada. Está rompiéndole la cara. Y encima el siguiente turno. Bueno. Si no le mataba este turno. Si no le mataba este turno. Ese turno tenía asegurado porque tenía al Tiremosaurio. Y era imposible que lo matara. Pues Estela pasa otra vez. O sea, lleva 8 partidas seguidas, 8 enfrentamientos seguidos. En los cuales ha ganado. Muy buenos datos para el jugador. Aún así, perder a Luminos es un golpe duro porque es alguien muy conocido y en la clasificación pues tiene bastante peso. Aún así, si se ha enfrentado en el primer partido a Estela que había hecho un 7-0 es porque de los que están aquí en el top 8 es el que peor estadísticas tuvo en el grado 1. Siempre se enfrenta al que terminó primero con el que terminó octavo y cosas por el estilo.